Ahora pues, vamos He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor Va creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor ¡Eso! Ya sale la pachamanga ¡Claro! Muchas gracias Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Eso chicas, hay muchachita, no seas tan celosa Que hay amor para todas, hay amor para todas, claro que sí Sácale la miel Así con frugos Sácale la miel Muchachita, no seas tan celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita, no seas tan celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila mi sueño, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila mi sueño, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tus caderas, moviendo también los pies Eso Y tengo una chica caprichosa Una chica caprichosa y celosa Y de remate tóxica todavía Oye, es ahí Que vive el cumpleaños Eso Tengo una chica caprichosa Me hace suerte Me hace suerte Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con tus tontos caprichitos Eso Y como dice No seas malita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón Así, y dale un, y dale un Hoy ya ganamos, hoy ya ganamos Alí va alianza, ¿cómo que alí va alianza? Ahí, seguridad, seguridad mejor Gran clásico de la antología de la cumbia peruana A los bosques me interno yo A llorar en mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Eso, con sabor ¿Cómo quieres que me olvide? Olvide el mal que me has hecho Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más A la herida ya te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte nunca jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte Oye, mira, ve Nunca te voy a olvidar, mamá Eso ¿Cómo que sí? Ahí están las chicas, ¿ah? Ahí están las chicas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso Ellas son las chicas de puro Puro condimento Oye Ah no, puro sentimiento era Eso Eso Oye Con sabor Elsa, Elsa, Elsa ¿Han ensayado toda la semana? Claro, ahí está Vamos a bailar, chicos y chicas Esos tus ojitos Me han embelesado Tu dulce mirada Mamá me tiene arrebatado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Armandito Coronel Que siga la cumbia para bailar Comienza Y mira que la bola caminaba por arena Te llama Y ven, 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 ven Que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Comienza Que siga la cumbia para bailar Comienza Y mira que la bola caminaba por arena Te llama Y ven, 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 ven Que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Comienza Que siga la cumbia para bailar Con Elsa ¡Vamos! 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 Que bonita noche Celebrando el cumpleaños de Marquino Quino Con la familia Con la familia Con los amigos Hoy día juega El equipo de sus amores Y dale un Y dale un A mí no más Universitario toda la vida ¡Salud! Que siga la cumbia para bailar Mira que la bola caminaba por arena Te llama Y ven, 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 ven Que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Comienza Y ven, ven, ven Que ya no puedo más Ahí está, ahí está ¿Dónde está la palma para el cumpleañero Y para Tony Montana? Claro que sí Eso Qué bonito, qué bonito Claro Ya le encantaron el Happy Verde Todavía